La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda, suscrito el 5 de diciembre de 2013 entre el Departamento de Antioquia y el Banco Corbanca S.A. De acuerdo con el ente acusador, el contrato objeto de investigación fue celebrado durante el periodo en el que Sergio Fajardo Valderrama se desempeñó como gobernador de Antioquia. Dicho contrato implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deuda con otros bancos. Los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la Policía Judicial evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera. Tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario. Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso, que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos. Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del Departamento de Antioquia, que en su momento pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos. Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema imputará al exgobernador Sergio Fajardo los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Asimismo, compulsará copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción para que sean indagadas las actuaciones de otros funcionarios no aforados o particulares en la celebración del mencionado contrato.